Y en España, feministas como Paula Fraga, que ha votado nulo, porque le repugna su facción, la izquierda, ha votado nulo y ha enseñado el voto, dice, fijaos, ha tenido que venir Giorgia Meloni a hacer lo que tenía que haber hecho la izquierda en España, que está matando al feminismo. Este tipo de palabras. Fijaos lo amplio que es este debate, como para dejarlo en manos de fanáticos que han hecho destrozos increíbles y que evidentemente no están en el gobierno y que por eso tenemos que tener diarrea legislativa, porque sabemos que esto dura poco, como decía la infancia. Fijaos.